Let's just go, go right there. Manitas chiquitas. Manitas chiquitas, no están tuyas, apoyan los derechos tuyas. Manitas chiquititas, no hay de cambiar la tierra y lucha por verdad. Manitas chiquitas, no están tuyas, apoyan los derechos tuyas. Manitas chiquititas, no hay de cambiar la tierra y lucha por verdad. Mi inspiración de mirar en la cara cuando veo este café bonita. Le trae el fuego y lume la arena, la vez de mi gente me tiene que disparar. Háblanos como tantos de verdad, porque el café es un sobreactividad. Junto por un propósito positivo, danos todos los que vivimos. Dejo en tu casa un poquito, libero mi espíritu. Te necesito, así tu mojito. Los tiros rojanitos, me parezco calitos. Me viene a sabanitos, pero no hay cinco precitos. A, en la esquina y en los barrios, represento niños barrios. El grupo comuníe con los escenarios, pero hace lo que es cuando escenarios. Las chiquitas, no están tuyas. Las chiquitas, no están tuyas. Manitas chiquitas, no pueden cambiar la tierra y lucha por verdad. Las chiquitas, no están tuyas. A, en la esquina y lucha, las chiquitas, no están tuyas. 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 en un mundo lleno de valor, el pueblo único, jamás creo que digo, un chico que ha hecho con todos, y hoy mi hermano renacerá, no es una estrella, ni cada estrella, no es una estrella. Otra canción no hace caro negro, porque veo dejo que es un disco de feo, de mi pueblo, no entiendo, me bajo de la fuerza, y me rotenemos, que mi cuerpo me hizo de soberencia, la pandera, que mi cuerpo me hizo de sobrarse, que me hizo de sobra, y con mi corazón se llaman abrazitivo de mi gente colombiano, besas esas puertas del aire de sus banderas, besas, besas. Te lo juro, Colombo es la victoria, siempre.